¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mujeres del 2000. Hoy vamos a estar trabajando porcelana fría, vamos a estar confeccionando prendas y accesorios para cachorros, para mascotas. También estaremos trabajando con pasta moldeable con doña Sandra, que continuamos el proyecto del garrafón, que está decorando en alto relieve. Con doña Ania vamos a continuar el set, o más bien el conjuntito, ¿verdad? Muy romántico del bralette y la brasilera, que está muy de moda y ella nos está complaciendo, y les está complaciendo a todos ustedes, ese bralette que ahora está muy de moda entre las jóvenes. Y bueno, vamos a continuar todos esos proyectos hoy acá en Mujeres del 2000. La taza del Día del Padre también, que estamos confeccionando con una mascota, ¿verdad? Así que entonces no se pierda ni un minuto de nuestro programa. Ahora nos vamos con la profe Sandra Mora. Bienvenidas, amigas, a un segmento más de Mujeres del 2000, aquí con la casita que estábamos haciendo la semana pasada y vamos a continuar trabajándola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir? Vamos a hacer lo que son las ventanitas. Recuerden que nada más yo les había dicho que no les voy a hacer ninguna decoración, simplemente nada más para que nos quede en alto relieve y se vea la profundidad de la casita. Ok, entonces yo aquí tengo ya cortado un poco la ventana y la vamos a presentar, pero como yo veo que aquí me va a quedar muy grandecita, entonces nada más voy a recortarle un poquitito aquí y aquí para que no se vea tan grande la ventana. Ok, aquí con las uñas o con un palito o algo vamos a ir cuadrando la ventanita. Ahora vamos a ponerle a la otra para que vean. La ventaja de trabajar aquí con este papel seda atrás es que se nos aprecia más, se nos adhiere más la pasta, entonces nos queda como más fácil para trabajar. Ok, aquí tenemos ya lo que es la casa. Ahora vamos a hacer el pilón para que ustedes vean cómo lo vamos a presentar. Aquí yo tengo ya la pasta, ya lo majé, ya que lo hice delgadito. A mí no me gusta trabajar muy grueso, sino me gusta que quede delgadito porque se ve como más finito. Entonces, aquí yo tengo el pilón, lo voy a recortar aquí en lo máximo que podamos hacerlo. Si yo veo que no me sirve, entonces cogemos la otra parte. Pero yo lo voy a hacer aquí, voy a ir quitando los excesos. Ahora voy a trabajar con este. Con este nada más lo voy a ir mojando para que no me cueste tanto las partes que voy a ir quitando. Perdón que les puse la mano así, ahora se lo voy a presentar así. Entonces así les queda más fácil para que vean cómo lo vamos a ir cortando la pieza. Ok, entonces aquí voy a ir haciendo estas partes aquí. Entonces, parece que vamos a utilizar el agua porque así me resbala más la cuchillita para cortar la pasta. Ok. Este pilón yo quiero que me quede con las marcas de que se vea viejo. No que se me vea así como muy pesquito, sino yo quiero que se me presente viejo. Entonces, aquí yo le voy a ir metiendo. No quiero que me quede en triángulo, sino en cuadrado, sino quiero que me quede la curvita. Entonces aquí yo lo voy a ir majando. Vean, que yo lo voy a ir presentando aquí para que me quede esta curvita. Aquí nada más majo la parte. El palo este lo voy a presentar aquí. Que no me quede tampoco cuadrado, sino que me quede redondito. Ok, vamos a hacerlo aquí así. Y esta parte de aquí. Voy lo metiendo. Lo voy a ir estripando un poquitito para que me quede. Se me vea así. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle goma suficiente por esta parte de aquí. Y le vamos a hacer las decoraciones. Ahora, si esta es la casa, yo más o menos calculo que la carreta me quede aquí. Y el pilón me va a quedar como por aquí. Entonces voy a presentarlo aquí. Ok. Y lo voy a majar. ¿Verdad? Entonces, voy a marcarle aquí la parte del pilón que se vea aquí hundido. Le marco la parte del palito. Que él está ahí nada más puesto. Y eso sí lo voy a profundizar bien para que nada más se vea así. Y voy a ir metiéndole aquí. Porque yo quiero que me quede esta curvita. Y aquí quiero que me quede, no cuadrado, sino que me quede esta pancita. Ok. Ahora, en esta parte de aquí yo quiero hacerle unas líneas. Voy a hacerlo aquí así. Para en la hora en que yo lo voy a pintar, se me vea la pintura cuando la voy a pintar que se vea como rústico. Aquí yo voy a meterle porque yo quiero hacerle como un tipo de cintura. Entonces, lo voy a ir estripando aquí con los dedos para que se vea. Ok. Ahora aquí nada más lo voy a seguir marcando. Y lo voy a ir así. Ahora, en esta parte de aquí nada más lo voy a hacer por encimita. Nada más que no quiero que se me marque mucho. Nada más es rayadito aquí. Sí, en la parte de abajo sí que hice que se me marcara más. Ok. Aquí tenemos el pilón. Ahora el palo nada más lo voy a hacer aquí con las líneas así. Esto es para la hora en que yo lo voy a pintar. Se me meta bien la oscuridad, la profundidad de los colores. Entonces, aquí tenemos ya lo que es el pilón. Ahora voy a ir con la carreta. Vamos a ver si con este pedacito me sale. Ve así como más talladito. No nos podía haber quedado. Apenas. Entonces, aquí tengo la carreta. Igual, acuérdense, vamos a cortar. Y voy a hacerlo mejor con este. Vamos quitando. Porque entonces así se me aprecia más para hacer el resto de las piezas. Y esta parte de aquí yo lo corto. La rueda la hago aparte. ¿Por qué? Para que se me vea como aplicación. Y entonces se ve más bonito. Y no va a quedar como muy plana la carreta. Ok. Entonces, voy a cortarle estas partes de aquí. Y lo vamos a ir haciendo. Vamos a hacerlo aquí. Amiga, no se les olvide que yo los martes estoy en la sede de 9 a 12. Con mucho gusto. Cualquier consulta o si quieren recibir la clase, ahí vamos a estar todos los martes. De fijo, de 9 a 12. Cualquier información con mucho gusto. También estoy en Palmares Centro, en Alajuela Centro y en Cartago Centro. Entonces, cualquier consulta, con mucho gusto. Me llaman y yo les voy dando toda la información. Y aquí tenemos ya la carreta. Esta es la carreta. Voy a hacerles de una vez la rueda para que vean más o menos cómo lo voy a ir haciendo. Y tengan por lo menos la idea de cómo hacerla. Entonces, acuérdense que hacemos una bolita, las tripamos y con un tubito lo vamos a ir haciendo. Ok. Aquí la tengo. Ahora yo presento aquí la rueda. La voy a cortar. Y con la misma, con la regla mía, le voy a hacer los acabados de la rueda. Entonces, aquí tengo la rueda. Y la vamos a hacer completamente redonda. Pero aquí por motivo de tiempo se la voy a hacer así. Nada más para que ustedes puedan apreciar y lo puedan hacer en sus casas. Ya con tiempo moldeamos bien el círculo. Entonces, con la reglita, nada más yo la voy a marcar. Voy a hacer una cruz. Una X, perdón. Vuelvo a marcar aquí. Y vuelvo a marcar aquí. Ok. Y vamos a levantar la piecita. Y presentamos aquí la carreta. Ahí me queda grande porque no lo he moldeado bien. Pero ya con tiempo lo vamos a hacer y ustedes lo pueden hacer en sus casas. Bueno, amigas, aquí yo les di la idea. Espero les haya evacuado todas las dudas. Con mucho gusto estoy para servirles. Y los veo en un próximo programa. Bendiciones. Bueno, Mujeres del 2000 inició hace 23 años para capacitarle a usted que está ahí en casita. Que quizá no puede venir a un curso, desplazarse a muchas academias que hay o compartir cursos con artesanos y manualistas que están acá en Costa Rica. Bueno, pero ahora está Mujeres del 2000 y está desde hace 24 años para servirle a usted. Así que poner mucha atención a cada una de las enseñanzas que hoy les hemos traído con mucho cariño y con mucha tranquilidad. Paso a paso se lo mostramos. Por ejemplo, ahora vamos a continuar con doña Marlene, nuestra profesora que nos está enseñando cómo confeccionar prendas, no, accesorios para mascotas. Sí, claro que sí. La semana pasada nos inició o nos realizó este proyecto que tenemos acá. Ahora vamos a confeccionar el overall, pero de la perrita, de la hembra. Para que sea el complemento para los dos. Ajá. Así que entonces, ¿qué le parece si nos divertimos haciendo estas prendas? Muchas gracias, Tania Maury. Muy buenos días, amigas. Bienvenidos a este su programa Mujeres del 2000, una sección más de los accesorios para mascotas. Como recordarán, la semana pasada habíamos hecho lo que era el overallcito para el perrito. Hoy vamos a hacer el complemento para la perrita. Quiero que vean qué coqueto que es. Es la enagüita, ven, por acá, viene con su peto y va a venir con su vuelito. Previamente por acá les voy a mostrar el patrón que ya lo tenemos en la tarde, si Dios lo permite, disponible para todas ustedes. El patróncito viene acá bien especificado con lo que es el peto, lo que son los tirantes, lo que es la parte de la percherita de la pancita, lo que es la bolsita y lo que va a llevar atrás la tirita. Muy bien, vamos ahora a explicarles cómo es que lo vamos a montar. Vamos a poner el patrón por acá y vamos a venir a colocar. La primer piecita que yo voy a cortar es esta que va a ser el peto del vestidito, que es esta partecita de acá. Este es el petito. En el petito vamos a colocar la falda. Quiero que observen que a la hora que ustedes adquieran el patrón, va a venir tres falditas. Va a venir la primera que viene voladita, luego una especie como de justancito y la última que es la de atrás, como que tiene un soporte. Entonces vamos a poner las tres piecitas. ¿Cómo voy a colocar mis tres piezas? Vienen el patrón totalmente especificadas las medidas. Quiero que vean por acá. La más pequeñita es la que yo voy a poner primero, que sería esta de acá. Previamente ustedes le van a poner acá un encajito o si nada más gustan le hacen un dobladillo. Pero lo bonito sería que le pongan como un encajito para que les quede más coqueto. Entonces yo voy a venir a colocar esta pieza acá, totalmente encima de lo que va a ser mi petito. Ven, aquí voy a ir colocando mi piecita, nada más la voy a fruncir un poquito para que me vaya a quedar un poquito fruncida. No es necesario que la frunzamos toda. Ahora van a ver por qué les digo que no es necesario fruncirla toda, porque esta es la primera de la base. Entonces simplemente yo vengo y la voy a colocar de extremo a extremo de lo que va a ser el pepito acá. A la vez les quiero recordar amigas que estoy en la sede de Mujeres de 2000 a partir de la una de la tarde para que ustedes vayan por allá y nos conozcamos y hablemos sobre toda alguna duda que tengan del moldecito, de la ropita de las mascotas. Con mucho gusto estamos para atenderles. Esta sería la primer base. Si ustedes quieren le ponen el vuelito que va a ser como el justán o si gustan lo dejan sin el justancito. Ya es gusto de ustedes. Ahora, la pieza más enterita que es esta, es la que va a ir encima. Pero acuérdense que vamos a coser de una vez las dos piezas. Esta pieza que es más rectita, que fue la primera que acabo de poner, más esta que va a ser la más fruncida. Entonces yo voy a colocarle esta exactamente encima de la anterior y me la voy a traer nada más con un hilvancito por acá para que lo puedan observar. Como les dije la semana pasada, las costuras que lleva la faldita de la perrita también la usé con la aguja esta que es para doble costura que ustedes la pueden conseguir en el comercio sin ningún problema. Y les va a quedar mucho mejor terminadito el trabajo a la hora que ustedes lo presenten. Vamos a terminar por acá y a la vez recordándoles que los cursos están abiertos en la sede para las que quieran realizar todo este tipo de ropitas para mascotas porque es exclusivamente en la sede. Solo lo estamos dando ahí. Y doy clases de lo que son las fufuchitas en la zona de Cartago y en la zona de Desamparado. Muy bien, una vez que yo ya tengo esto ya fruncidito, quiero que observen por acá, ya lo terminamos de fruncir, entonces vengo a colocarlo encima de la anterior. Ven, ya me quedaría ya mi doble falda. Que nos quede igual, a la misma distancia. No nos puede quedar, digamos, fuera del margen del peto, sino que me quede exactamente igual. Para que le pongo doble faldita, para que a la hora que la perrita se lo pongamos y ella empiece a caminar, pues que se le vea más bonito el movimiento de su faldita. Una vez que yo ya tengo colocada mi falda, la doble falda, entonces voy a venir a colocarle, ve que viene esta tirita de acá. En el patrón dice totalmente la medida y esto me va a dar la vueltita por acá. Se los voy a voltear para que lo vean. Ven, me les va a dar totalmente, esta tirita me va a dar la vuelta, para que me le amarre lo que va a ser el pechito a la perrita. Entonces yo, en la medida que tengo ahí, siempre les recomiendo que saquemos el centro de la tirita, para que a ustedes me les quede más fácil a la hora de colocarlo. Simplemente yo vengo y la coloco acá, encimita, ven, para luego hacerle el mismo doblez que le hicimos a lo que fue el oberolcito. Una vez que yo ya tengo colocada esta piecita, quiero que vean, esta es la que va a llevar la parte de la pancita, porque este vestidito va a ir en esta posición, quiero que lo vean ahí. Va colocado en esta posición, entonces la parte de la pancita tiene que tener este soporte. Entonces yo vengo a colocarle el soporte y vamos a voltear por acá para que me les quede claro. Vean que la tirita totalmente me les va a dar vueltita hacia acá, como el que les traje ya terminadito. Entonces ya aquí y luego le vamos a poner unos broches, que los broches los ponen en cualquier pasamanería. Ustedes llevan la piecita ya terminada y ahí les ponen los brochecitos, no hay ningún problema. Esta piecita es la que va a ir montadita acá, ¿lo ven? Totalmente dejamos una separación para montar esta pieza que va aquí, pero luego vamos a voltear para poner lo que son los detalles, lo que sería la bolsita. La bolsita, acuérdense que yo les he dicho siempre que primero van a marcar, luego aplanchan para que les quede mucho más fácil a la hora de que ustedes van a colocar esta piecita. La de la muestrita aquí viene con una decoración en corazoncitos con avalorios chiquititos. Simplemente ustedes los pegan ahí con la goma especial para tela y no tenemos problema. Lo de los tirantitos, ya también en el patrón vienen las medidas. Y siempre les digo, los patroncitos ustedes los pueden ampliar o los pueden disminuir dependiendo el tipo de mascotita que ustedes tengan. Una vez que yo ya tengo listo esto, voy a colocar lo que son las tiritas que vienen hacia acá y les voy a poner lo que son los brochecitos. Bueno, amigas, esperando que les haya gustado la idea que les he traído el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Bendición en todos sus hogares. Hasta la próxima oportunidad. Muy amables. Gracias. En la sede de mujeres del 2000, el próximo 19 de junio, se estará impartiendo, iniciando el curso de confección de gabachas y confección de pantalones. Son dos cursos separados, uno de gabachas y otro de pantalones. Usted va a poder optar por cualquiera de ellos o por los dos. Tenemos personas que realizan los dos cursos para aprovechar el día y principalmente cuando vienen de muy lejos. Y usted puede iniciar este curso el 19 de junio junto a doña Roxana Conejo, nuestra profesora. Puede solicitar más información al 22-23-4880, además de todos los demás cursos, por supuesto, que se están ofreciendo. Mañana, sábado, por ejemplo, se está impartiendo el de Quilty, bordado tradicional, bueno, el de uñas y diseño de uñas que ya inició con Yomaira y Lady y también el de porcelana fría en las mañanas. Así que entonces para que usted aproveche y pueda disfrutar de los sábados aprendiendo cosas diferentes o así todos los días de la semana hay un día destinado para cada profesor y bueno, y varios realmente a la vez en el día o en la mañana o en la tarde. 22-23-4880 para más información. Y ahorita nosotros nos vamos a continuar con Mujeres del Dorme. ¿Qué tal, amigos? Hoy les traigo otra idea, como ya estamos como próximos del Día del Padre, una idea un poco diferente. Hoy tengo un arreglo que puede servir de regalo. Entonces, encontré esta crema de afeitar, diferente, un empaque diferente, no es como el tradicional de siempre, muy bonito, muy vacilón. Entonces, vamos a utilizar esto y vamos a utilizar diferentes flores. Entonces, acá ya tengo más o menos la base de cordelines, como yo siempre les he dicho. La agarramos, la perforamos acá, le damos vuelta y las vamos colocando acá. Vamos a hacerlo todo como seccionado. Entonces, colocamos los cordelines acá a un ladito, o sea, no es nada complicado. Entonces, vamos a colocarlos por acá. Listo. Ahora, con los pitosporos, que es una flor muy noble también, eh, una hoja, perdón, un follaje, vamos a ir colocando abajo, vamos a ir dándole vuelta a nuestro arreglo. Entonces, este es un arreglo y un regalo que sirve para un papá barbudo. Ahorita les explico por qué. Porque sirve para el cuidado personal de papá. Entonces, igual acá, con los pitosporos, vamos cortando y vamos colocando. Vamos a hacerlo todo seccionado. ¿Qué es seccionado? Que vamos a ir haciendo todo por áreas. Entonces, colocamos acá, recortamos los pitosporos, que les he dicho, y hacemos toda la basecita. ¿Ok? La espuma a afeitar es la base principal, la que nos va a dar un poco la altura. ¿Ok? Colocamos, 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 y listo. ¿Ok? Ahora acá tengo unos pinochos que me encontré, muy bonitos, de un color muy llamativo. Vamos a colocarlos por acá, uno detrás de otro. Igual, corte bisel, y listo. Entonces, vamos a hacerlo seccionado. Entonces, acá tenemos esta sección de puros pinochos. Sería la palabra. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a colocar acá. Como yo lo amarré ahí, entonces vamos a colocar acá para tapar un poco que no se vea. Acá, al otro lado, hacemos lo mismo. ¿Ok? Vamos a colocar en la espuma, ya tenemos los pinochos aquí previamente cortaditos, en corte bisel, para que se vea bien bonito. Entonces, hacemos acá una línea, y acá otra línea. Entonces, vamos a colocar acá los pinochos que les hablé. ¿Ok? Acá tenemos los dos colores. Ahora, acá me encontré esas galateas, que también son flores así como de hombre, que no están tan femeninas. Y las colocamos por acá, en un ladito. Igual, corte bisel, y listo. Entonces, le damos un poco de altura y le damos un poco de movimiento. Como les he dicho siempre, si ustedes no quieren hacer el arreglo, nada más me llaman, y yo con mucho gusto se los llevo a la oficina, a su trabajo, a su casa, donde sea. Acá me encontré estos iris azules, entonces igual, tres iris azules, bueno, estos son casi morados. Vamos a colocarlos, igual, en tres áreas diferentes del arreglo. Entonces, vamos aquí por secciones, como les digo, acá los pinochos, las galateas, los iris. Ahora, me encontré estas estrellas de mar, pintadas por absorción, se ven muy chivas, el color muy diferente. Igual, lo agarramos y lo cortamos, pa, sin miedo. Y los vamos a colocar en otra área del arreglo. Y como siempre les he dicho, ponemos de tres en tres, de cinco en cinco, como nos quede mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar acá, y por acá. Entonces, este es un regalito que puede mandárselo a papá, al abuelo, a quien sea. ¿Ok? No hay problema con las flores. Acá tengo dos iris que me encontré ahí, blanquillos, que venían de más. Vamos a colocarlos también para darle un poco de color a nuestro arreglito. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la espuma a afeitar, tenemos las flores, tenemos eso. Entonces, vamos a rellenar los espacios vacíos con hasta el morado. Igual. Lo colocamos bien adentro. Lo podemos ir colocando en líneas, para que siga con nuestro diseño seleccionado. Entonces, ok. Acá se nos apoya. Entonces, ya saben, si quieren hacer un arreglo o que ellos se los lleven, ya saben, pueden contratar al 8844-0869 o en la página de Facebook de Floristería Plachar. Con mucho gusto les atiendo. Entonces, vamos a colocar acá, hasta el morado, en todo alrededor de nuestro centrillo, de nuestro arreglito. ¿Ok? Como ven, acá está todo por secciones. Ahora, acá tengo una gipsofilia que pide de amarillo. Igual. Esto nos da un poco de movimiento. Y lo colocamos acá en el área verde. Entonces, cortamos. Y vamos a colocar. Este color amarillo queda muy bonito. Un azul con un amarillo medio verdoso, que nos ayuda para darle color a nuestro arreglo. Ok. Tenemos la espuma a afeitar y todo. Ok. Vamos a hacerlo un poco más día del padre. Entonces, acá me encontré un pinchillo ahí del día del padre. Entonces, se lo podemos colocar por acá. Que diga papá. Como es para la barba y todo eso del papá. Entonces, tenemos un bigote. Igual. Lo podemos colocar acá al otro lado. Acá me encontré un peine. Entonces, para peinar barbas, para peinar bigotes, igual. Lo agarramos. Lo cortamos. Y lo podemos meter por acá. Entonces, puede servir para un papá barbero, digamos. Y acá tengo una tijerilla ahí de... Igual, que venía con el peine. Y la colocamos por acá. Entonces, ahí se coloca donde ustedes gusten. Y listo. O sea, esta es una idea más original de su floristería de clachar. Bueno, esa se me cortó un poquillo más de la cuenta. Vamos a colocarla acá. Entonces, acá está más o menos la idea. Es un regalo para el día del padre. Como les digo, ustedes me pueden llamar, contactar. O si ustedes lo quieren hacer, acá les dejé la idea de cómo se hace. Va todo excepcionado. Es una idea un poco diferente. Un arreglo diferente. Que a los hombres también se les puede regalar flores. O sea, nadie ha dicho que lo contrario. Espero que esta idea les haya gustado ahora para el día del padre. Y quédense más con el programa. Muchas gracias. Buenos días, amigas. Bienvenidas a este, su programa, Mujeres del 2000, en esta, su sección de lencería. Hoy continuamos con el bralete. Es un conjunto de brasier con su hilo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya habíamos hecho lo que era el hilo. Solamente quiero mostrarles que el vivo de la brasilera llega hasta la parte arriba de la cintura. Y luego, en la cintura vamos a venir a colocar el elástico tri y luego el detalle delantero. Voy a hacer esto acá para luego venir a iniciar lo que es el bralete. Voy a iniciar con lo que son las copas en guata. Entonces, aquí vamos a colocar un zigzag tres pasos y vamos a estirar. En este caso, voy a estirar la octava. Y eso es lo que les quiero explicar porque me preguntan mucho que por qué muchas veces se trabaja cuarta y a veces se trabaja octava. En este caso, que es un conjunto íntimo muy delicadito, muy fino, estoy trabajando la octava. Para que esta prenda no marque en la cintura. Entonces, si colocamos este tipo de elásticos a la octava, el efecto que va a dar es que va a quedar el elástico más apretadito. O sea, va a fruncir más, va a socar más. Entonces, va a marcar en cintura. Como es un conjunto muy finito, lo estoy trabajando a la octava. En el caso del bralete, en el contorno bajo que lleva, ahí sí lo voy a trabajar a la cuarta. ¿Por qué? Porque necesitamos darle un soporte al busto. Entonces, si lo trabajo a la octava, va a quedar demasiado flojo. Entonces, en ciertas prendas se trabaja la medida de la cuarta y en otras prendas vamos a trabajar la medida de la octava. Aquí vamos a rematarlo con un punto recto. De esta forma. Las hebras de los hilos, siempre acostúmbresen a cortarlas de raíz para que no queden hilos guindando. Acá lo tenemos. Quiero que lo vean. Ya aquí lo que resta es colocarle el detallito delantero, ya sea arriba o en la parte de abajo. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a comenzar a trabajar lo que es las copas en guata. Aquí las tengo en la mesa. Entonces, en esto tienen que tener mucho cuidado porque es fácil enredarse. Entonces, yo lo que les sugiero o les recomiendo es que las marquen con tiza, tiza sastre. Esta es la posición correcta. Entonces, vamos a unirlas, piezas en guata, con un zigzag corriente. Al beso es esto. Quiero que vean acá, al beso es esto. No va montada una sobre la otra, sino al beso. Y a la hora de pasar el zigzag es lo que nos va a unir. Siempre recomiendo pasar dos veces el zigzag. Siempre sosteniendo el hilo de atrás para que la máquina no se lo trague al inicio y vamos a unirlas aquí al beso. Y me devuelvo para hacerle el refuerzo con un zigzag bien grande, bien ancho. De esta forma. Cuando ya las tenemos acá, vamos a unir estas de una vez para que después no se nos enreden. Zigzag. Recuerden, mi número de teléfono para mensajes por WhatsApp 8720-5656. Si yo estoy desocupadita, yo contesto las llamadas, pero si no contesto es porque estamos ocupados. Entonces, me dejan sus mensajitos de WhatsApp. De esta forma, esta cinta se llama tapa costura. Entonces, vamos a colocar tapa costura en la costurita, así como lo dice la palabra, con un tres pasos. Esto es preparando las copas de guata para la que las vaya a trabajar con guata. Porque de igual forma, las pueden hacer sin esta parte y continúan con el resto. Simplemente van a omitir este paso, ¿verdad? Cuando colocamos esta cinta, hay que tener cuidado que nos quede una para un lado y la otra para el otro lado. De esta forma, ustedes van a ir alistando las copas. Tenemos aquí las copitas, una para un lado, la otra para el otro. Luego vamos a colocar cinta tapa costura en el escote. De esta forma. Igual con zigzag tres pasos. Quiero que vean el maniquí para que vean el detalle de la copa, cómo se ve el forrito de la tapa costura en el encaje. De esta forma yo sigo cosiendo acá. Recuerden los cursos en la sede de Mujeres del 2000. Les ofrecemos cursos de trajes de baño, el mix de ropa deportiva con trajes de baño, que es otro curso. También tenemos el especial de solo boxer anatómicos y el especial de solo brasieres. Todo esto en la sede. Y en Escazú les ofrecemos el de ropa interior, que es en el que nos está quedando Campito ahorita. Los días sábados, 100% prácticos con máquina. En la sede de Mujeres del 2000 son teóricos, demostrativos. Aquí tenemos lo que son las copitas listas. Ahora, lo que vamos a hacer es unir las copas en encaje. Tienen que ubicarlas primero con alfileres de esta forma. Entonces, tenemos la parte curva que es donde las vamos a unir y vamos a montar derecho con derecho. Y vamos a unirlas al ancho del pie de la máquina. Pero las vamos a unir de arriba hacia abajo. Nos tienen que quedar bien calzaditas las parras y que la copa nos termine en punta. De esta forma. Esta de la misma manera. Recuerden que Escuela de Lencería también tiene para todas ustedes lo que son las máquinas de coser. ¿Qué las tenemos a disposición? Máquinas de coser, overlock, las cover, máquinas especiales para quilting. Tenemos también la todoterreno que es la que yo recomiendo para la confección de la lencería de las que tenemos a la venta es la que les puedo recomendar para la confección de estas prendas. Aquí voy cosiendo al ancho de pie de máquina y luego le van a colocar tapa costura. De esta forma. A la hora de abrirlas vamos a cortar los piquitos que quedan arriba que es el ancho de la costura. Para que nos termine en punta. De esta forma. Vamos a colocarle la tapa costura saliendo con un rabito de dos centímetros que va a ser para que colocamos el accesorio del tirante o sea, el cero y nos dé soporte a la hora de venirlo a colocar. Esto va a ser con punto recto. En el siguiente programa vamos a continuar con la confección de estas copas porque las estamos haciendo paso a paso. Recuerden mi número de teléfono 8720-5656 nuestra página en Facebook también Escuela de Lencería y también nos puede dejar mensajitos en el WhatsApp. De esta forma quiero que vean que yo coloqué la tapa costura y voy a recortar por la parte de atrás todo el sobrantito. Así que corté el sobrantito la voy a voltear y paso otra costura en el otro extremo de la tapa costura de esta orillita. Con eso me despido acá teniendo ya las copitas listas la próxima semana venimos a montarlas para poner lo que es la base y explicar lo que son los detalles. Para mí ha sido un gusto haber estado con todas ustedes compartiendo esta sección y nos vemos la próxima. Bueno, aquí continuamos y ahora vamos a realizar bueno, a continuar el proyecto y vamos a ver si lo logramos terminar hoy del perrito que estamos decorando y ya habíamos llegado a esta parte lo único que adelanté fue ponerle esas huellitas negras que ya se los había mencionado. Ahora vamos a trabajar junto con más pasta del color café que les dije que para hacer este color tienen que mezclar café, hacer pasta, café y ponerle poquitos de rojo hasta llegar a este color. Yo hice una lágrima vean ustedes la planeé y ya la tengo aquí ya presentada para ir adelantando pero vamos a ponerle goma porque eso sí es muy importante todas estas piezas tienen que venir con goma el secreto verdad que yo siempre les he dicho gracias a la profe a doña Lucedil que hace unos años estuvo colaborando acá con el programa y ella me dio ese tips de un frasco de uñas ponerle gomita vamos a ver acá acá muy bien entonces vamos a poner ahí esto parte igual afinen y también presionen y que se cercioren que todos los bordes estén bien bien pegaditos los ven ahora vénganse para acá quiero que se vengan para esta esquinita de la mesa donde tengo estos botones hay también botones de este tipo de botones hay en negro pero resulta que ayer fui a la pasamanería y no habían entonces lo que hice fue comprarlos y forrarlos en pasta vean ustedes acá los ven y los vamos a poner aquí vamos a ver vamos a ver que no me queden muy grandotes vamos a presionarlos y a meterlos bien así parece como un marciano verdad pero bueno vamos a seguir trabajando porque este marciano no es marciano realmente es un perrito vamos siempre es bueno tener una referencia para poder seguir trabajando ok vamos a poner acá este y ahora vamos con la parte superior con el hocico vamos a tener pasta blanca vamos a poner esto por acá ya lo tenía también listo pero quiero mostrarles como ustedes lo confeccionan aquí tengo la pasta vamos a correr un momentito este señorito y aquí tenemos la pasta blanca vean ustedes lo voy a hacer aquí a otro tamaño porque yo ya lo tengo preparado del tamaño que lo necesitamos pero para que ustedes vean como se llega a esa pieza una bolita de pasta hacemos un cilindro venimos y hacemos este movimiento con una esteca lo ven ahí y vamos a hacer aquí a la mitad lo vieron entonces aquí ya tenemos la parte donde va a ir la nariz aquí vamos a cerrar un poquito esto en esta parte de acá vamos a es que no les quiero tapar abrir esta parte lo vieron ahí con otro pedacito de pasta chiquitito vamos a ver si con este me sirve vamos a hacer una lagrimita chiquitita también la vamos a como una lengüita la ven y esto se lo vamos a poner en la parte de aquí abajo para terminar el hocico yo lo traigo ya aquí preparado vamos a ver vean ustedes acá lo ven más grande entonces esta pieza la vamos a poner por acá vamos a ver vean ustedes aquí y por qué tiene que ser en fresco vamos a ver porque tenemos que ir modelando vamos a quitarle esta partecita de aquí tenemos que ir modelando la pasta que nos quede bien bien bonito aquí vamos a ir trabajando como les dije con herramientas que tengamos o con las manitas recuerden que yo siempre les digo no se preocupen siempre se pueden hacer las cosas todo es cuestión de que nos de que nos nos trabajemos nos empunchemos a hacer esto bien bonito vamos a trabajar aquí lo ven vamos a hacerle los cachetillos ahí están más o menos ahí lo vemos ahora vamos con un pedacito de pasta blanca vamos a ver vamos a ponerle esta otra pieza que va acá vean ustedes y vamos a ahí lo ven entonces vamos a ir trabajando esta parte acá le vamos a poner la otra parte que yo le quité que es la de la boquita le pueden poner esa o le pueden poner una lengüita también vean ustedes acá vamos a ver si no me queda muy grande como les dije esto se tiene que ir modelando todo poco a poco con mucha paciencia voy a ver si tengo aquí ahora necesitamos pasta negra para hacerle la nariz porque este perrito todavía no se está viendo como perrito vean ustedes vamos a coger suficiente pasta vamos a hacer como una bolita siempre todo lo partimos a partir de bolitas y lagrimitas y vamos a poner acá vean ustedes ya pusimos ya se empieza a ver más el perrito verdad que sí aunque así como lo estábamos haciendo pareciera que no parecía perrito ven ahí lo vamos a ir trabajando acá también le podemos hacer unas pecas a este bandidillo y ahora vamos a hacer las orejas voy a ponerlo acá ahí lo tienen ahora voy a hacer las orejas ahora vamos a ponerle esta piecita de acá alrededor del ojo que es como un párpado para afinar un poquito vean lo que hice verdad no lo hice ni con peso ni con nada es como un párpado que tiene pero un párpado que continúa como en una arruga verdad hasta abajo y le vamos a ir trabajando aquí lo marqué con las uñas a veces una vez me preguntaron que por qué no tenía las uñas largas que por qué no me las pintaba bien bonitas y es que vean para la porcelana fría vean lo corto que las tengo y ya marqué aquí entonces es una cuestión de practicidad ok luego obviamente vamos a pintar la parte blanca y la parte y los puntos de luz de los ojos para que no quede así como como marciano verdad ahora hice unas orejitas vean ustedes acá que tengo ya preparaditas simplemente voy a coger un pedacito de pasta rápidamente esta pasta se me está secando y vamos a hacer una lágrima rapidito y con un rodillo con una botellita con un pedacito de tubo de PVC con lo que tengan ahí a mano vamos a ir modelando la oreja es una oreja larga que está exagerada y por supuesto no muy delgada vean ustedes para que nos quede bien y ahora la vamos a pegar vamos a pegar las dos orejas bien bonitas de este perro andidillo acá y si ustedes pueden ver con la diferencia de color en las pastas es porque esta ya va secando entonces ya va cogiendo el color real vean ustedes esta que está más fresca recuerden que la pasta la pasta ella oscurece cuando seca le pueden dar el movimiento que gusten la pegan muy bien eso sí verdad recuerden aquí o también le pueden poner una lengüita como les había dicho al perrito hay otra cosa muy importante con estos moldes vean acá para qué para hacerlo de la letra se lo pueden hacer con pelotitas o lo pueden hacer con moldes de estos recuerden que en MASH usted tiene este tipo de moldes con los que puede elaborar las letras en la misma pasta vean lo rellenan y salen las letritas ya preparadas para hacer el mensaje que querramos terminar y ponerle aquí a papá luego lo podemos terminar de sombrear es muy importante que lo impermeabilicen con la cachina que la pueden conseguir en Artea por el día de hoy ya hemos llegado espero que la idea les haya parecido útil fácil práctica y que no solamente eso sino que exploren ustedes y me envíen hasta las fotografías como lo hacen de los proyectos que hacen a partir de las ideas que se les muestran aquí en Mujeres del 2000 muchísimas gracias por habernos acompañado que Dios me les continúe bendiciendo y nos vemos el próximo lunes puntualmente al ser las 10 de la mañana recuerde que puede repasar este programa y todos los programas en nuestro canal de YouTube chao